Ha sido suficiente, la vida sin temerte Hoy hasta el lado entera solo por volver a verte El brillo en mi mirada, ya no me queda nada Y tengo tantas pesadillas por las madrugadas Y todas las noches pienso en ti Mis ojos luchan por sobrevivir Y mi sensación es no sonar No sonrío, solo estoy desesperada Como le digo al viento, no te siento Que más te lleves de sentimiento Y ya dejar de pensar en ti Como me va a la luna sin extrañarte Es una olla oscura que me descarte Y que me tortura perderte así Como le digo al viento, no te siento Que más te lleves de sentimiento Y ya dejar de pensar en ti Como me va a la luna sin extrañarte Es una olla oscura que me descarte Y que me tortura perderte así Y todas las noches pienso en ti Mis ojos luchan por sobrevivir Y que me tortura perderte así Y que me tortura perderte así Y que me tortura perderte así Y todas las noches pienso en ti, mis ojos luchan por sobrevivir Y mis emociones no son nada, no sonrío, solo estoy desesperada Solo estoy desesperada, solo estoy, solo estoy, solo estoy, lo siento Dejaste, lleves tu sentimiento y no dejar de pensar en ti Vamos a mirar a la luna sin extrañarte, es una lucha oscura que me descarta y que me tortura perderte así DJ Blackout ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Pagé